Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Behind the Meetings Industry. Hoy nos acompaña Julio César González. Hay historias que merecen ser contadas. Acompáñenos. Hola, ¿cómo están todos? Soy Alex Jens y esto es el reto Behind Me, donde al terminar el invitado nominará a alguien más de la industria de reuniones para continuar con esta dinámica. Agradecemos el gran apoyo de EDG Internacional, Exhibiciones Vanguardistas y Expo Industrias GDL, los gigantes de la industria, líderes en el mercado con más de 30 años de experiencia internacional en stands, customs y sistemas Octanor. Les dejamos su contacto en la descripción de este video. Hoy nos acompaña Julio César González, director de ventas del Hotel Sofitel Reforma, un gran profesional que nos viene a platicar hoy su historia a través de la industria de reuniones. Hola Julio, ¿cómo estás? Súper contento Alex, ya había visto por aquí las cápsulas y me da muchísimo gusto hoy estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos y pues vamos a empezar. Quiero que nos platiques un poquito acerca de lo que haces actualmente en Sofitel. ¿Cuál es tu labor y qué hoteles lo conforman? Pues mira, Sofitel pertenece a Core, que es nuestro grupo, es un grupo francés en el que vas a encontrar marcas de lujo como lo es Sofitel, Raffles, tenemos por ahí el emblemático en Singapur, pero un par de openings que vienen en el pipe. Y adicional también existen hoteles que no pertenecen al portafolio de lujo, que seguramente también conocen como Novotel o los hoteles Ibis, que normalmente hay muchos por, ya sabes, por toda la república y evidentemente por todo el mundo. En Norteamérica y en el continente la marca que más predomina es Fairmont, prácticamente es quien nos apoya con toda la estructura a nivel comercial y que normalmente la gente tiene esta facilidad de conectar. Este Sofitel es el primero en la Ciudad de México y evidentemente ha tenido por ahí, ya sabes, un par de challenge, que es entre la pandemia, la apertura, el posicionamiento de la marca. Y parte de mi labor es esa, ahora liderar todo el equipo de ventas que está involucrado no solamente el equipo de Meetings & Events, sino también la parte de negociación corporativa para todas nuestras cuentas y el segmento de Leisure, que también es ahora uno de los que más ha crecido en la ciudad. Excelente, pues muy bonito hotel. Hemos tenido la oportunidad de visitarlo ya unas tres, cuatro veces. Tiene una mirada impresionante desde la terraza y unos salones, pues muy lindos, la verdad, ¿eh? Sí, la verdad es que no podemos más que agradecerle a nuestro arquitecto, el grupo que desarrolló todo el proyecto, su grupo ECO, y es una colaboración no solamente con una firma mexicana, sino también con una perspectiva internacional. Parte del diseño de interiores lo elaboró Wilson Associates y ellos están en, es un despacho que está en Nueva York. Bueno, típicamente la idea es que no importa el lugar en el que estás y no importa el piso del hotel en el que normalmente estás tú teniendo alguna reunión o simplemente descansando, la idea es que cualquier persona tenga la posibilidad de mirar la ciudad en la perspectiva más amplia que se puede lograr. Así es, grandes vistas. Y bueno, oye, platícanos cómo les fue, digo, ya nos comentas que ha sido un gran reto, pero con esta pandemia y cómo manejaron todo este tema del home office. Pues fíjate que nuestra industria en general, o sea, la hospitalidad, es una industria que difícilmente puede subsistir únicamente haciendo, ya sabes, remoto a ciertas posiciones. Y en efecto, al inicio de la pandemia, los primeros meses, pues prácticamente sí estuvimos completamente en casa y tratando de cuidar que la gente, pues no tuviera ningún riesgo. Pero posteriormente, después de que iniciamos operaciones en noviembre, terminamos, o sea, cerramos con las indicaciones gubernamentales en marzo y posteriormente empezamos a operar de nuevo a partir de julio. Paulatinamente, evidentemente la operación en algún punto estuvo un plan estratégico que funcionó muy bien y es que parte del equipo que operaba el hotel de las diferentes posiciones se quedaba en la misma propiedad. Entonces nadie salía y hacía que aseguráramos que la gente no tuviera ningún tema de riesgo en contagio. Y por otro lado, empezó paulatinamente el tema administrativo y en este caso nuestras posiciones que son comerciales a tener formatos híbridos, que hoy, si me lo preguntas, ha sido uno de los mayores éxitos porque al final la gente puede mantener ese contacto con los clientes, pero también motiva y genera muchísimo impacto el hecho de que nosotros podamos ser los primeros en reactivar estas opciones a mantener como reuniones presenciales o tener de nuevo como oportunidad de conectar con ellos de manera ya sabes, no virtual. Lo cual de alguna manera te da también un poco de esa perspectiva hacia dónde va la industria y hacia dónde en general nos queremos enfocar. Siempre cuidando, ya sabes, como todas las políticas y tratando de mantenernos actualizados en cuestión de cuáles son las variantes, qué son las mejores prácticas avaladas a nivel internacional por los organismos que se especializan en el estudio de este tipo de virus y eventualmente eso unirlo a la experiencia actual de hospedaje y de lo que alguien espera normalmente al estar en un hotel de lujo, no solamente en la Ciudad de México, sino en cualquier lado del mundo. Ha sido súper retador. Creo que ha sido de las experiencias más grandes y con mayor reto que ha representado yo creo que hasta el momento en mi carrera, pero estoy muy contento, no por el trabajo solamente de una persona, sino yo creo que aquí hemos demostrado que la conjunción de toda la forma de pensar de diferentes como mentes se puede ver reflejada en un resultado exitoso. Así es. Oye, Julio, ¿y tú cuánto tiempo llevas trabajando en esta empresa, en esta cadena hotelera y cuántos años llevas dedicándote en general a la industria de reuniones? Pues mira, mi core justo en la industria de reuniones ya tengo un poquito más de 10 años. Empecé bastante joven en la industria. Nunca pensé dedicarme a esto. Yo estudié marketing y eventualmente por alguna razón llegué justo a trabajar en hotelería. En el hotel prácticamente más de dos años, desde antes del opening, todo el trabajo previo para, ya sabes, estrategia comercial y demás. Empecé justo en especial con la posición que estaba dedicada a toda la estrategia de meetings and events, todo relacionado con reuniones y con tema de grupos. Y ahora posteriormente llevando toda la estrategia, pero mi fuerte y creo que una de las posiciones de las cosas que más me gusta y que disfruto es precisamente esa, ¿no? Unir personas, hacer cosas en conjunto, que la gente pueda disfrutar experiencias no solamente de manera individual y que todas tengan siempre un objetivo, pero también expectativas superadas. Sí, pues creo que nadie nos imaginamos o muchos no sabemos de esta industria de reuniones hasta que ya nos vemos inmersa en ella, ¿verdad? No, yo creo que es una de las cosas que más puede, o sea, si es realmente algo que te gusta, te puede llegar a apasionar y evidentemente implica muchísimos sacrificios en el sentido de que normalmente pierdes la oportunidad de tener convivencia con tu familia, tienes que trabajar como normalmente con la mentalidad de 24-7 en el momento que sea y siempre dar como una respuesta positiva a todas las como complicaciones o retos que represente cada proyecto, desde que haces la negociación hasta que terminas de despedir a cualquiera de los invitados que están presentes. Y si eso es algo que te apasione, que te gusta, normalmente la gente disfruta muchísimo y por eso son carreras tan largas las que ves en esta industria, ¿no? En México hay grandes representantes, desde colegas, he tenido oportunidad de aprender de ellos hasta mismos clientes que te van desarrollando y conforme pasa el tiempo, elevas tu nivel en todos los aspectos. Así es, somos de los primeros en llegar y los últimos en irnos a un evento y los que trabajamos cuando todos descansan, creo, ¿no? Sí, siempre, siempre. O sea, cuando la demás gente se está divirtiendo, tú normalmente no lo haces y es muy, no sé, es algo muy típico también porque te vuelves muy perfeccionista. Entonces, como sabes al, ya sabes, a puño y letra cómo va el programa y dónde está la planeación y en qué momento hay cambio, todos los detalles que implica la organización de grupos o de eventos, cuando ocurre una variación, típicamente ya en la operación, pues normalmente llega a frustrarte o llega como a generar como esa idea de que ya no está como debe de ser, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, como los asistentes no tienen idea de cómo está organizado en primer como plano, pues para ellos es algo que sigue siendo increíble o muy normal y que es algo que afecte, ya sabes, el evento, llámese audio o lo que sea. Si no ocurre una afección de ese tipo, creo que la gente sigue disfrutando y ni siquiera se da cuenta de lo que pasa. Así es, somos muy perfeccionistas y nos gusta más que tenerlo listo y todo bonito, pues también resolver los detalles que puedan surgir en algún momento también. Oye, pero platícanos, pues cómo llegaste al equipo de Sofitel. Pues mira, fue muy, no sé, curioso y yo creo que fueron como también coincidencias en tiempo, no sé cómo decirlo, pero normalmente yo trabajaba, duré pues un par de años o un buen rato en Marriott porque tuve la oportunidad de aprender en el Hotel W, en la última etapa de mi carrera ahí fue justo el clúster con JW y WU y pues prácticamente a mí me gusta mucho y me gusta lo que en ese momento estaba haciendo, que estaba también muy enfocado a lo que hago actualmente o lo que hacía actualmente en el hotel. Entonces, en ese momento me invitó un muy buen amigo, Mao, y me planteó sobre el proyecto. No me dio muchos detalles, pero la verdad, como el nivel de confianza y como me platicaba sobre la expectativa de lo que se tenía al formar Sofitel en la ciudad, pues de pronto se volvió en una gran oportunidad y creo que en muchos de nosotros, desde el punto de vista como las personas que trabajamos dentro de los hoteles o de las cadenas hoteleras, cuando puedes sumar en tu experiencia la apertura de un hotel, te da un poco de valor, pero te da un gran bagaje en cuestión de conocimiento. Normalmente, si creías que ya tenías como todo muy aterrizado y podías como saberlo, creo que en un opening te da oportunidad de conocerte a ti en momentos muchísimo más frustrantes y sacar tablas para sacar el proyecto adelante. ¿Has estado en un montón de hoteles entonces? La verdad es que no puedo, o sea, igual creo que son pocos porque te digo, hay carreras que yo sigo admirando y que veo que se han construido con muchos años de trabajo, pero en este corto tiempo he tenido la oportunidad de trabajar en empresas nacionales como Camino Real, que sin lugar a dudas fue una gran escuela y de ahí empezar a conocer también una visión diferente de hotelería dependiendo del lugar en el que estás trabajando, en NH, en Marriott, Starwood, ahora para Core con Sofitel y no sé, al final todas van muy encaminadas al mismo objetivo y es hacer que la gente sea muy feliz a la hora de estar haciendo o un evento o un grupo o simplemente una estancia, sabes, de placer, donde puede experimentar al final un concepto completamente original de acuerdo a la marca que representas, que es lo que pasa hoy, ¿no? Como nosotros, parte de nuestro lema es vivirlo muy a la francesa, Live the French Way, es mostrar la Ciudad de México, pero con este como pequeño detalle donde las cosas le dan como un switch y que en lo particular a mí me gusta mucho porque al final nuestra ciudad y en especial Paso de la Reforma representa esa mezcla perfecta desde la arquitectura hasta un poco de la historia de Porfirio Díaz, Maximiliano, cómo fue generándose, ya sabes, este tema tan enigmático con nuestro Champs-Élysées a la mexicana y de pronto ver que pues ahora tenemos oportunidad de nosotros imprimirle este sello de actualidad, modernidad y evidentemente nuestra visión de cómo la gente disfruta ahora de una estancia de lujo en una ciudad como lo es la Ciudad de México. Buenísimo. Oye, ¿y recuerdas cuál fue tu primer trabajo? Sí, es muy, fue muy, a pesar de que ya tenía esta idea de dedicarme a estudiar marketing y demás, mi primer trabajo yo creo que fue a los, ¿qué te gusta? 18, 18, 17 años porque me acuerdo que mis papás firmaron un consentimiento y en veranos me gustaba aprovechar para hacer cosas distintas. Entonces había un programa de Aeroméxico en los aeropuertos, no sé si aún exista, pero en ese entonces era las personas que te ayudaban en las salas de abordar para tener tu conexión y para que todo tu viaje, en especial en temporadas de verano y de vacaciones de invierno, normalmente hacían estos programas porque había muchísimo más flujo y tránsito de lo normal. Y ahí pues eras como un concierge o una persona que ayudabas a todos los pasajeros a encontrar su vuelo o a encontrar la forma más rápida de conectar o ayudarles y brindarles como todo este servicio. Y esos fueron mis primeros como fininos en el tema de la industria que de alguna manera estaba vinculado por el hecho de que estaba muy derivado de la hospitalidad. Pero después mi primer trabajo fue, de hecho, el único como tal directamente en marketing. Tuve la oportunidad de trabajar como intern en UPS justo con el departamento de mercadotecnia en todo el concepto de logística y entregas. Y me gustó también, creo que confabula mucho las dos cosas porque al final allí era un poco el trabajo de PR con todo el mercado y la industria que ellos se dedican prácticamente. Y no estaba tan distante en el sentido de que pues al final es un servicio que está muy de la mano con la parte de comercialización. Así es, Julio. Oye, cuéntanos, ¿tú crees que, más bien, ¿tú qué crees que se debe estudiar para dedicarse a lo que haces? Híjole, es una muy buena pregunta, pero he visto, es que he visto de todo un poco porque hay gente que sí, hoy afortunadamente existen como posibilidades para tener la capacidad de estudiar como ya profesiones completamente encaminadas a la hospitalidad, instituciones súper reconocidas que han hecho una gran labor. Pero te diría que al final todo lo que esté relacionado con la administración, marketing, comunicación incluso, y evidentemente todas las que son dedicadas a la administración hospitalaria y como derivadas, tienen por supuesto como un paso adelante porque pues ya actualmente muchas de las universidades también van formando a la gente a través de estas prácticas cruzadas o materias que se imparten en los mismos hoteles o diferentes como recintos dedicados a la hospitalidad. Pero yo creo que la actitud y un poco la vocación supera cualquier carrera. Entonces, por ahí también he visto dentro de operación a gente que, no sé, se ha dedicado a ser ingeniero y que de pronto le da el switch a este tema de hospitalidad y también muy enfocado a las reuniones. Y lo mismo, del lado de los proveedores o incluso de nuestros clientes, hay muchos que no originalmente estudiaron nada relacionado con la industria, pero que al final han forjado su carrera pues en el campo de trabajo. Así es, así es. Oye, ¿y recordarás cuál fue tu primer evento? Mi primer evento, híjole, es decir, es una muy buena pregunta. Me recuerdo como algunos con los que sabes como que siempre te queda un cariño especial por todas las cosas que, o con determinados clientes, pero, híjole, no, nunca, no he recordado cuál fue mi primer evento. Lo que sí es que hay clientes que, sin lugar a dudas, te van marcando y los que te digo, que van como generando que vayas haciendo una entrega más fuerte y muchísimo. No me quisiera meter, por ejemplo, con Meeting Clarence, porque de todos he aprendido y con cada uno de ellos ha tenido como una huella especial en mi camino, me vieron crecer de no saber nada de un cuarto noche hasta ahora tener la oportunidad de dirigir un equipo. Pero hay un par en especial de clientes directos o corporativos, como les suelen reconocer, que creo que siempre me han acompañado en mi carrera y que no importa la marca en la que esté, por la confianza y por la forma en la que hemos logrado tener esta comunicación y entender cómo les gusta trabajar, pues he podido tener como la oportunidad de trabajar con ellos sin importar que hoy en día esté en el aeropuerto y mañana estoy en Reforma o después en Polanco. Y normalmente me ha tocado la oportunidad también de atender como reuniones como de pronto que no tenía idea de lo importantes que podrían ser y después cuando te das cuenta de lo que está pasando y lo que está superando, pues prácticamente es cuando descubres como que en realidad era algo que sí trascendía. Ok. Oye, ¿y cuentas con alguna certificación? No, no propia porque hay muchas en la industria. Me he dedicado, mi carrera fíjate que la he enfocado muchísimo más a estudiar a diplomados y algunos, no sé, cursos relacionados en especial con la comercialización y estrategias de marketing para empresas, pero como ejemplo en instituciones típicamente como PCOS o MPI o aquellas que están dedicadas muy en cor a la educación, hasta el momento no he tenido oportunidad de certificarme bajo ninguna de ellas. Creo que me gustaría y es una oportunidad que creo que por ahí está latente y que debería de aprovechar, pero he tenido un poquito más como este interés por irme por el otro lado. Así es. ¿Perteneces a alguna asociación? Bueno, como el hotel, con la única que colaboramos, no está relacionada con la industria de reuniones, pero trabajamos con Amcham y normalmente me gusta ser muy activo en alguna de las cosas y de las iniciativas que tienen. A pesar de que no pertenecemos propiamente aún a un par de asociaciones que es importante hacerlo por apoyar como todo el tema de la industria como comunidad, como país, como ciudad, sí colaboramos y esperamos que de pronto las cosas puedan ir mejorando en este año para empezar a, ya sabes, a suscribirnos a un par de ellas. Quiero aprovechar para agradecer el apoyo de Grupo A más B, la agencia en producción de eventos con más de 10 años de experiencia en el mercado, especializados en la producción y ejecución de eventos corporativos, institucionales, lanzamientos, activaciones BTL, todo esto en formato digital y presencial. Los grandes expertos en la creación de experiencias con la excelencia y ejecución que tú buscas, enfocados principalmente al cuidado de tu marca y en la rentabilidad de cada proyecto. Se los recomendamos y les dejamos claro que sí su contacto en la descripción. Oye, pues regresando, Julio, quiero que nos digas ¿cuál crees que ha sido el mayor reto en tu carrera? Híjole, ¿sabes qué pasa? Que al inicio cuando crees que es el mayor siempre viene otro y que llega a superar. Entonces te puedo decir que cada uno en su momento se ha convertido justo en ese reto que yo decía, esto cambió mi vida por siempre, pero sin lugar a dudas en el momento en el que me encuentro ha sido yo creo que el mayor. Y no solo por el hecho, justo lo platicaba en algún momento con un par de colegas, es no es el hecho de abrir un hotel o no es el hecho de estar en una marca nueva que llega a la ciudad o no es el hecho de a veces como de encontrarte en una atmósfera que muchos otros ya han experimentado. En mi caso, la oportunidad de trabajar en Sofitel, pero viviendo justo un proceso de ramp up y a eso sumarle el hecho de vivir una pandemia que ha modificado al 100% la forma de hacer negocios y cómo liderar equipos ahora me ha dado oportunidad de, es más, te podría decir que diario aprendo algo distinto porque las reglas cambian. Y así como existen, ya sabes, variantes y cosas que van modificando los esquemas actuales, políticos, económicos y en general también de la ciudad, te puedo decir que este sin lugar, o sea, no ha habido un momento en el que yo como que haces esos como suspiros de que dices, ah, ya, puedo como descansar. No, siempre viene algo nuevo, o sea, si no es una modificación en la ciudad, es que ya está una nueva oferta o tienes que hacer un cambio o tienes que renovar porque te enfrentas a una política nueva de viaje o porque ahora las condiciones, no sé, económicas no permiten a muchas empresas o porque las políticas internas siempre ha existido en este, o sea, de estos dos años a la fecha o un poquito más, nunca he visto que las cosas paren y yo creo que es eso, es muy exhaustivo como todo lo que en este momento vivimos y para mí ha representado un esfuerzo bastante significativo comparado con el resto de lo que me ha tocado vivir. Pues felicidades por todo lo que nos platicas, por esos grandes retos y aparte, pues estar en un hotel en reforma, ¿no? Con tanta marcha, en pandemia, con un siniestro. Fíjate que yo pensaba, antes tenía, una de las cosas por las que yo sentía que iba a extrañar mucho Polanco era justo eso, el hecho de la costumbre donde a lo mejor las cosas estaban un poco más como calmadas y controladas. Pero del tiempo acá, aún con pandemia y aún con este tema de que de pronto sí te aparecen algunas manifestaciones, no ha sido tan, o sea, no ha representado realmente un factor como, ya sabes, donde yo diga ¿qué estoy haciendo? ¿dónde estoy? Creo que al contrario, me cambió la perspectiva de la ubicación y reforma para mí hoy representa un poco más de esa autenticidad de México, porque si bien puedes ver, así como existe Sofitel, existen otras marcas que también hacen una labor espectacular relacionado como al nivel del servicio de lujo y saber que estamos ubicados en esta zona donde tienes oportunidad de vivir esa parte, a lo mejor hay en cuestión de servicio, pero por otro lado, que si sales y caminas, puedes vivir México auténticamente, caminar justo hacia el lado del, no sé, hacia el centro, pero del otro lado tienes la Roma, o hacia atrás puedes ir hacia Polanco y enfrente es un bosque que puede ser como un ícono para la ciudad. Eso yo creo que a la gente, desde negocios hasta un viaje de placer, disfrutas mucho porque te da oportunidad de realmente conocer el lugar donde está el hotel. Oye, Julio, también quiero preguntarte, me imagino que debes de tener, como nos platicas, un montón de experiencias en tu carrera, algunas buenas, algunas no tanto, algunas seguramente muy graciosas, pero cuéntanos de alguna que recuerdes, alguna anécdota que te haya marcado. Hay varias, pero yo creo que una de ellas, justo al inicio de mi carrera, era prácticamente a su cuenta que yo no tenía, como en ese entonces me encargaba de manejar cuentas y generar negocio nuevo. Y entonces recuerdo perfecto que he sido siempre de esas personas como que, aunque le dicen no, ¿sabes? Hasta no tener el sí o no lograr como algún resultado positivo, entonces me pasaba visitando y visitando y visitando y visitando y contacto y viendo cómo podíamos hacer con un meeting planner que cuando sepa, o sea, cuando lo escuche seguramente va a ser, era yo. Entonces, en ese entonces, todas mis, como el equipo de la fuerza de ventas de la cadena, pues tenían negociaciones, ya sabes, del arranque de año en las típicas convenciones que son las más grandes. Entonces, a mí me daba muchísimo, ya sabes, como competitividad, porque yo no tenía en ese momento una pieza de negocio tan grande como el resto. Entonces, esa, me acuerdo perfecto que esa parte del final de año, mitad de año, empecé encima, 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 y long story short, funcionó. Entonces, me acuerdo perfecto que me marcaban y me dijeron, oye, tenemos esta convención para este laboratorio, es nuestra y es tu hotel. O sea, así, ¿no? Entonces, yo me acuerdo perfecto. O sea, yo me sentía soñado. O sea, 3, 2, 1, cuando estás en una posición también corporativa, no tienes la oportunidad de ver realmente el manejo de los espacios directamente y dependes del hotel para poder saber cómo, si tienes o no la disponibilidad. Entonces, en ese entonces, justo marcando para confirmar que los bloqueos los tuviera correctamente y demás, resultaba que no tenía bloqueos, que no había espacio porque se había sobrevendido. Entonces, tenía una parte, pero en la otra parte me la había ocupado otro cliente. Y ahí empezó mi aprendizaje. Entonces, lo primero que fue, fue enfrentar justo al cliente y decirle, oye, o sea, lo siento, no tengo el espacio y no sé qué hacer en este momento. Y, lo sé, te ayudo a resolverlo de la manera que me digas que lo tenemos que resolver. Pero, te digo que eso yo tenía, no sé, 22, 23 años. Y, nada, o sea, no sabía ni siquiera como por dónde empezar. Me acuerdo también que fue muy padre porque tanto, a pesar de que tenía el apoyo en ese entonces de mi jefe y del equipo, pues, al final tampoco era como que me resolvieron la vida. Me dijeron, ok, está mal, encuentro una solución. Y, en ese entonces, no pude ganar la convención. Tuve que dejarla ir. Encontraron, afortunadamente, encontramos espacios en otro recinto. Evidentemente, el cliente quedó súper molesto y enojado conmigo porque ellos, literal, vendieron la idea de que no había otro lugar más que el que era. En ese entonces, yo representaba. Y tenían que hacer el switch de nuevo a la mentalidad del cliente, decirle, pues, no, ¿qué crees? Encontramos una mejor opción. Porque no iban a quedar mal de que perdieron la disponibilidad. Entonces, al final, yo juré toda mi vida que no iba a volver a trabajar con ese equipo ni con esa empresa. Pero creo que de las cosas que más aprendí, y a la fecha en la que creo que la sigo aplicando, es que en la medida de lo transparente que puedes llegar a ser y del honesto, evidentemente, siempre pensando en planes B, encontrando soluciones, proponiendo cosas que puedan, ya sabes, resolver en ese momento, el cliente agradece muchísimo. No le quita lo enojado porque me tocó, me quitó un año de productividad con esa empresa. O sea, no produje nada con ellos. Pero después de eso, ¿sabes? O sea, creo que esas cosas en especial o ese fundamento, hicieron que la confianza y, de nuevo, como ya sabes, el interés, pudiera otra vez existir. Y para no hacerte el cuento largo, después se volvieron uno de mis top producers del hotel y de la cadena en la que trabajaba. Y a la fecha, o sea, le llegamos a platicar y ya nos reímos, ¿no? Pero en ese momento fue complicado. No pasa nada, pero en el momento sí estás... Son cosas difíciles. Oye, Julio, también te quería preguntarte, ¿nos podrías dar algún consejo para las nuevas generaciones que inician en todo este sector hotelero, la industria de reuniones? ¿Tú qué les dirías? Hay una cosa que es fundamental y es la actitud que tiene la alcaldía. No hacia la industria, sino hacia la vida. La gente que siempre tiene esta inyección positiva, que ve la forma de cómo sí, de que las cosas no están mal, pero que pueden ser mejores. Suelen ser las que normalmente, a pesar de que no tienen este pack de conocimientos técnicos de la industria, pueden tener una oportunidad de desarrollar y de crecer muchísimo más. Yo creo que hemos perdido un poquito este tema, a veces como del servicio, o han emigrado a cierto modelo que a veces de pronto, no sé, llego a entender incluso a generaciones arriba que decían, no, el servicio debe de ser de esta manera y de esta manera. Y, ¿sabes? Como una forma de aterrizar como realmente las expectativas de alguien es cuidando esto, esto y esto. Y creo que es eso. Mi consejo sería siempre mostrar la mejor actitud, la disposición siempre de entregar un trabajo y en general proyectos de la mejor calidad y siempre exigirse, ¿no? Porque al final todos tenemos esta oportunidad de hacer las cosas mejor y oportunidades para llegar a niveles que nunca pensamos que podríamos alcanzar. Después de eso, evidentemente, prepararse, siempre rodearse de gente que te permita crecer, que te permita aprender de ellos, porque al final también llevan experiencia y años de por medio. Y creo que normalmente, si tienes oportunidad de ver eso, puedes hacer un poco más corto incluso tu cadena de crecimiento. Y lo otro, divertirse. Creo que mucha de la gente olvida eso y al final todo lo que hacemos, si no logras encontrarle ese punto de, ya sabes, de diversión y de disfrutarlo, tampoco tiene mucho sentido, porque al final pasamos mucho tiempo juntos, con gente que se vuelve nuestra familia sin serlo, pero que al final, pues, bueno, estás con ellos para poder sacar adelante proyectos. Así que yo diría que esas tres. Sí, como bien dices, pues no todo en la vida es trabajo, aunque nos llega a apasionar tanto, ¿verdad? No, y la pandemia te lo ha demostrado. Creo que de las grandes lecciones es que al final sí, todos podemos, nos interesa siempre hacer un trabajo espectacular, lograr los objetivos, superarlos, ir por más, sabes, fijar siempre metas más altas, pero si no está esa parte, ya sabes, como personal cubierta, si tú como a nivel persona no tienes esta como capacidad de verte al 100% exitoso, pues difícilmente servirá mucho si logras tener éxito profesional. Así es. Oye, y pues ahora quisiera pedirte un consejo, pero para ti, Julio, si estuvieras, si pudiéramos viajar en el tiempo, cuando iniciabas en la industria, ¿qué le dirías a ese Julio, César, más chavo? Que no me tomara las cosas tan en serio, que no fuera tan aprensivo en ciertas cosas, que al final todo implica disciplina y que siempre es bueno ver como las cosas desde un punto de vista muy estricto, pero que el pasarlo bien no está peleado con eso. entonces creo que relajarte y al final no tomar nada personal porque es solamente un trabajo. Así que las cosas siempre salen y si haces las cosas como deben de ser y te rodeas las personas correctas, creo que los resultados siempre van a ser positivos. Así es. Oye, y seguramente viajas un montón o quién sabe por el momento, pero oye, ¿te has cansado de hacer esto? ¿Cómo afecta en tu vida personal? No, para nada. Creo que va muy de la, o sea, creo que no es inherente mi trabajo con mi vida personal. Entonces, afortunadamente he podido lograr mezclarlo y mis amigos o la gente que no se dedican propiamente a la industria, hay muchos que justo conocí en los primeros años en los que me dediqué y que hoy simplemente se han convertido en casi hermanos. Y los que no se dedican a esto entienden perfecto cómo son las dinámicas, pero también ahí es una parte que es trabajo pues muy personal. Cada quien tiene que encontrar la manera de cómo distribuir como el tiempo. Entonces, no he tenido como ese impedimento para decir, oye, me gusta hacer ejercicio, no tengo tiempo. Siempre hay tiempo. O quizás tienes que dormir a veces un poquito menos o no como bien porque, sabes, me la paso pegada a mi oficina o correr. Tampoco. Siempre te puedes dedicar 10 minutos solamente para poder comer saludable. Y a nivel personal te podría decir que también, o sea, estar como con alguien que no se dedica a lo mismo. A mí en lo personal me ha funcionado porque el nivel de competitividad y también de perfección, pues no te pones como justo en riesgo tu relación personal. A mí creo que en lo particular me ha funcionado y me gusta aprender muchísimo también. Entonces, el hecho de que no nos dediquemos a lo mismo da pie a que pueda yo tener como esa forma de ver la vida también desde otro ángulo. Ok, muy bien, muy bien. Yo pensaría, de repente me han dicho, es que es bien difícil este tema de las relaciones personales porque a veces como no se dedican a lo mismo, pues no te agarran como la onda de que a veces te tragos muy matados y esto. Pero bueno, hay de todo, ¿no? Y por lo que no... Es real, o sea, es real, sí es difícil, pero evidentemente tienes que poner muy claro las cosas y entender que se construye diario una relación. Entonces, si estás dispuesto a dar ese extra de tu tiempo y también cuidar, ¿sabes? desde la persona con la que decidas estar, yo creo que es más fácil de lo que parece. Nada, nada es sencillo. Al final es como cuando haces ejercicio. Si hicieras ejercicio y fuera como un acto de, no sé, respirar, pues no tendría incluso tanto, tanto chiste. Pues eso sí, ¿eh? Muy bien, muy bien. Oye, este, preguntarte, ¿quién es la mayor influencia en tu vida profesional y por qué? No, no podría responder esa pregunta, te voy a decir por qué. Creo que, o sea, a nivel profesional, hay muchísimas personas que han marcado mi carrera. Hay muchas, te puedo decir que así como hay hombres, hay muchas mujeres que lo han hecho y lo siguen haciendo. En verdad, yo cuando crees que ya sabes mucho y que puedes tener como capacidad de ir como a otros niveles, te das cuenta que realmente cada vez, sabes, no sabes tanto como parece. Pero si me dijeras quién me ha marcado, digamos, como para lograr como muchas cosas, yo creo que mis papás, o sea, a ellos les agradezco prácticamente lo que soy, los valores con los que me conduzco, la manera en la que veo la vida y siempre estas ganas por seguir creciendo y por seguir adelante y por tratar, te digo, de ver las cosas desde un lado, desde un punto de vista positivo, yo creo que son las personas que más me han, impulsado y que más me han generado ese factor de cambio. Y te digo, y alrededor de la parte profesional, son muchas personas, muchísimas personas, las que han podido como dejar una huella. Te digo, y eso es desde amigos, mis colegas, clientes, mis jefes directos, empresas, instituciones, es difícil solamente pensar que alguien ha sido como el factor para que esto haya sido o mi proyecto de vida vaya construyéndose. Así es, Julio, pues aprendemos de todos, me queda súper claro y pues, oye, ya casi terminamos, este, pues qué plática que tan amena, que este, qué padre todo lo que nos platicas, lamentablemente el tiempo se nos va. Se acaba. Pero antes de irnos, también quiero que nos digas, este, ¿a qué dedicas tu tiempo libre? ¿Tienes algún hobby? Me gusta muchísimo nadar y es algo de lo que extraño porque aún no tengo, no sé, todavía me rehúso a, sabes, a salir de casa para ciertas actividades, pero me gusta muchísimo nadar, conocer también restaurantes o salir a comer, sabes, en un lugar rico distinto, me gusta mucho y evidentemente viajar, creo que es de las cosas que más te permite conocer el mundo, ver perspectivas, distintas a las tuyas, pero pues ahora es un poco más complicado que antes, así que seré un poco paciente. Así es, así es, pues ni modo, lo bueno es que ahí en Sofitela hay alberca. Sí, ya sé, pero no es lo mismo, ¿sabes qué es lo malo, Alex? Que no es lo mismo cuando el lugar que trabajas a poder disfrutarlo de la manera que te gusta, pero lo que sí es que la gente que viene se la pasa increíble. Sí, me imagino así. Pues bueno, este, oye, pues ya, ya que terminamos, nos puedes compartir tus redes sociales o cómo pueden contactarlos. Pues, para, si, referente al hotel, las redes sociales del hotel es Sofitel Mexico City, se encuentran en Instagram y en Facebook. La verdad, el contenido es bastante interactivo y siempre hay cosas de muchísimo valor, así que manténganse por ahí conectados. Y normalmente yo también por ahí conecto o si me quieren, como localizado, puedo ayudar en algo. Mi correo es julio.gonzalez.com arroba sofitel.com Excelente. Pues, Julio, ¿te gustaría agregar algo más? Nada, gracias, gracias por este espacio. La verdad que se disfruta mucho. Espero que la próxima sea en el hotel o en algún lugar donde podamos tomarnos un cafecito. Y, este, y nada, gracias, Alex. Segurísimo. Pues ya cuando andemos allá en Sofitel, este, de hecho una llamadita para echarnos ese cafecito con todo gusto. Y antes de irnos, antes de irnos, hazme un favor y dinos a quién nominarás para que nos acompañe en la próxima edición del reto Behind Me. Pues mira, ya entrevistaste a mucha de la gente que conozco, pero creo que te va a caer increíble y nos vino a Christopher Nava de The Wolf que seguramente tendrá mucho también que compartir con nosotros. Excelente, pues en breve nos pondremos en contacto con él para invitarlo a este reto. Y amigos, eso fue todo. Muchas gracias Julio por tu tiempo, te deseo pues mucho éxito, te mando un saludo y también un abrazo a todo tu equipo de trabajo allá en Sofitel. Muchas gracias, un abrazo y nos vemos pronto. Espero les haya gustado el video, nos vemos en una próxima edición del reto Behind Me. Síganos en todas nuestras redes sociales como Behind The Meetings Industry y en Twitter como arroba Behind Meetings. Suscríbanse al canal de YouTube, compartan y activen la campanita. Esta edición no sería posible sin el apoyo de EDG Internacional Exhibiciones Vanguardistas y Expo Industrias GDL, tu proveedor estratégico que cuentan con plantas y oficinas en Ciudad de México y Guadalajara. Se los recomendamos ampliamente y les dejamos su contacto en la descripción de este video. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos todos los jueves a las 12 de la tarde con un invitado nuevo aquí en el reto Behind Me. Nosotros nos despedimos deseándoles prósperos negocios. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!